Ay, mi mamá también tiene cara de 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 cara. Carte. ¿Qué es? Tú paga el mamá. Carte. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Vawe! ¿Qué es lo que te ha hecho, princesa? ¡Apple! ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Binc apple! ¡Grena apple! ¡Grena apple! ¡Vawe! ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Grena apple! ¿Qué es lo que te ha hecho? ¡Grena apple! ¡No puedo comer! ¿Qué es lo que te ha hecho, princesa? ¡Dancos! No, no, no. No, no. No, no. Okay. 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 Very good. Okay. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.